Estoy con esta camisa y me estoy recagando de calor chicos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kevjo, como ustedes prefieran llamarme, y hoy estamos otra vez en esos videos donde les cuento teorías conspirativas. Pero esta vez no son unas teorías cualquiera, son ni más ni menos que una de las sagas más hermosas e increíbles de todos los tiempos. Harry Potter. Como saben, yo leí los libros de Harry Potter desde muy chiquito, vi las películas, por eso todo lo que tiene que ver con este mundo me parece extraordinario, y cada vez que hago un video en el canal sobre Harry Potter me pone muy pero muy contento. Y bueno, ya tengo puesto el uniforme de Hogwarts, así que podemos empezar con el video. Ah, y me olvidaba de decirles, tengo muchísimo más material de Harry Potter para hacer un segundo video de teorías, así que si quieren una segunda parte, este video tiene que llegar a 70.000 likes. Si llega a 70.000 me gusta, va a la segunda parte con todas, pero todas las teorías que me llegaron fuera de este video. Empezamos con una teoría que dice que Draco Malfoy es un hombre lobo. Sí, escucharon bien, un hombre lobo. Cuando leí esta teoría por primera vez dije, dale, en serio. Pero después empecé a leerla y tiene sentido, no sé cómo hacen estas teorías, pero logran que tenga coherencia. La teoría parte de una escena del sexto libro donde Draco le muestra su brazo al dueño de Borghini Barks, y aunque todos nosotros sabemos que le está mostrando la marca tenebrosa, algunos fans creen que puede ser una mordida hombre lobo. En las películas se ve que Draco tiene la marca tenebrosa, pero en los libros no, y todos sabemos que en realidad lo que realmente cuenta es lo que pasa en los libros, porque la historia de la autora es la de los libros. Dicen que la razón por la que Draco tiene esa mordedura es porque Voldemort, como castigo a Lucius Malfoy, que es el padre de Draco, envió a Fenrir Greyback, el hombre lobo, a que lo muerde y lo convierta en uno. Otra prueba de esta teoría es que vemos a Draco cada vez más deteriorado, como le pasaba a Lupin, que también es un hombre lobo. Pasamos ahora a una teoría que involucra a mi casa de Hogwarts, y les pido por favor que no quiero que me hagan bullying en los comentarios por ser de esta casa. Tengo un conflicto bastante grande, podríamos decir, con las casas de Hogwarts, que ahora en un cachito les voy a contar. Igualmente quiero que le pongan pausa ya a este video, y que me digan en los comentarios a ver a cuál casa creen que pertenezco, en cuál quedaría bien, en Hufflepuff, en Ravenclaw, en Gryffindor o en Slytherin. La casa de la que les estoy hablando es Hufflepuff, que según la teoría es la casa para los fumadores, para los que consumen drogas. Para mí en lo personal es cualquier cosa esta teoría, porque dice que mientras que en las otras casas hay valentía, inteligencia, en Hufflepuff no hay mucho de eso. Dicen que una de las características es la bondad, pero que no hay mucho más allá de eso, porque están todo el tiempo drogados como para darse cuenta de algo. Además tienen mucha relación con la arborlogía, y seguramente debe ser porque plantan sus propias hierbas. Siempre están distraídos y podría ser por esto, pero para mí ya les dije cualquiera, me parece cualquiera. Creo que no tiene sentido alguno. Seguimos con una de las teorías que más me gustó de todas, y dice que Albus Dumbledore es en realidad Ron Weasley de grande. Para decir esto se basan en el parecido físico entre los dos personajes, y en algunos detalles de la trama de los libros. La teoría, y escuchen bien, lo voy a hacer un poco lento para que lo entiendan y no queden dudas, insinúa una supuesta realidad alternativa donde Voldemort no es derrotado. Eso lleva a un Ron Weasley anciano que viaja al pasado para ponerse en el lugar de ese supuesto Albus Dumbledore. Y lo que va a hacer este Dumbledore es guiarse a sí mismo, o sea a Ron Weasley de joven, y a sus amigos, a Harry, a Hermione, etc., para poder así ganar la batalla. Entre los parecidos que podemos encontrar entre los dos personajes, entre Dumbledore y Ron, está que tienen los dedos largos, que los dos son pelirrojos de nacimiento, que a los dos le gustan los cromos de las ranas de chocolate, y que los dos tienen la misma lesión en la pierna izquierda. También hay otro indicio que indicaría que Dumbledore creció en la misma generación que Harry. En un momento Dumbledore dice que cuando era joven comía muchísimas grajeas Bertibot de todos los sabores, pero eso no es posible porque Bertibot, que es el creador de las grajeas de todos los sabores, todavía no había nacido en el momento que Dumbledore era joven, o sea, no tiene sentido. En cambio cuando están Harry, Ron, Hermione, sí ya existen esas grajeas. Hasta ahí ponele que todo tiene sentido, pero también hay argumentos que destrozan esta teoría. Como por ejemplo que Dumbledore tiene hermanos, y que en un momento Harry ve una foto de Dumbledore de joven, y que no tiene ningún parecido con Ron. Pasamos ahora al terreno amoroso y estoy hablando de la relación entre Ginny Weasley y Harry Potter. Una de las relaciones que sin lugar a dudas fue blanco de muchísimas críticas, y es que Harry de repente se enamoró de Ginny así de un momento para el otro sin previo aviso. Es como que J.K. Rowling venía preparando el terreno para Cho Chang, no sé si se acuerdan de la chinita, y en un momento dijo no, ¿saben qué? Vamos a poner a Ginny y a Harry juntos y todos nos quedamos como... ¿Qué? Ahora bien, pasamos a lo interesante. ¿Cómo justifican los fans esta relación con una poción de amor? Sí, escucharon bien, la teoría dice que Ginny Weasley le dio una poción de amor a Harry para que se enamore de ella. Hay varios casos de uso de poción de amor en los libros, como por ejemplo la madre de Voldemort cuando se la da un muggle, o por ejemplo Romila Bake cuando se la da Harry. Si bien es verdad que Ginny está enamorada de Harry desde el primer momento, eso no quiere decir que usa una poción de amor. J.K. Rowling, la reina, también rechaza esta teoría, así que podemos seguir en paz. Hay algo que tienen que saber, y acá nos metemos otra vez en el tema de las casas de Hogwarts, y es que Harry, Ron y Hermione no pertenecen a la misma casa. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo? Si están todos en Gryffindor. Sí, que estén en Gryffindor no quiere decir que pertenezcan a Gryffindor, o que el sombrero seleccionador los hubiera puesto ahí como primera opción. Paso a explicarles, en el caso de Harry Potter, él nació para estar en Slytherin y hay muchísimas pruebas. Es ambicioso, astuto, puede hablar con las serpientes. Hermione, por otra parte, claramente debería estar en Ravenclaw, que es la casa que más valora la inteligencia, el conocimiento, el ingenio. Hermione debería estar ahí y de eso no cabe duda. ¿Y Ron debería pertenecer a Hufflepuff? Porque es... es muy Hufflepuff. Esto mismo nos lleva a otra teoría que dice que Gryffindor no existe. A ver, vamos de a poco. Como casa, existe. Es una casa donde eligen a los valientes y a los justos de corazón. Pero la teoría dice que el sombrero no puede seleccionar a ningún alumno en Gryffindor, sino que los que están en Gryffindor es porque ellos mismos lo pidieron. O también porque se negaron a estar en sus casas correspondientes, digamos que desafiando el ser etiquetados. Y eso ya sería demostración de valor suficiente para poder entrar en la casa. Como ya les dije, en algún momento tengo una crisis con mi casa de Hogwarts porque es así. A mí me encantaba Ravenclaw cuando era más chiquito y después cuando salió el test del sombrero seleccionador en Pottermore, me pusieron en Hufflepuff. Empezó a gustar Hufflepuff todo re bien y ahora me empezó a gustar Slytherin. Siento que tengo algunos rasgos de Slytherin y no sé en qué casa estoy. Por eso, por favor, les pido que en los comentarios me digan en cuál casa creen que yo quedaría bien, en cuál pertenezco según mi personalidad, en cuál casa me pondrían ustedes si fueran el sombrero. Ya vamos llegando a las últimas y esta vez nos vamos a meter en la fábula de los tres hermanos, esa historia que aparece en los cuentos de Beedle el bardo. Se los explico rápidamente. Se supone que el primer hermano que es el que quiere la varita de Saúl, que quiere todo el poder del mundo, sería Voldemort. El segundo hermano que tiene la piedra de la resurrección que sufre por su amor perdido vendría a ser Snape, que siempre va a sufrir recordando a Lily Potter. Y el tercer hermano que tiene la capa de invisibilidad que se la da a su hijo para protegerlo después cuando llega la hora de su muerte vendría a ser Harry. Eso mismo lo podemos ver en el último libro, que Harry con tal de proteger a sus seres queridos está dispuesto a morir. Pero esta teoría no termina ahí porque varios fans dijeron que la muerte podría ser referencia a Dumbledore. La historia dice que cuando una persona reúna las tres reliquias de la muerte se iba a convertir en la muerte. Y en un momento Dumbledore tiene las tres reliquias de la muerte en su poder, así que eso. Además el tercer hermano se refiere a la muerte como un viejo amigo y justamente cuando Harry muere se encuentra con Dumbledore cuando está en esa especie de limbo. Y por último pasamos a una teoría bastante tierna que dice que los siete libros de Harry Potter vendrían a ser los Zorro Crux de J.K. Rowling. Ella habría puesto una parte de su alma en cada uno de los libros y ahora viviría para siempre en esas páginas. Para crear un horror crux es necesario matar a alguien y a lo largo de la saga hay siete muertes muy significativas que no voy a decir por las dudas que alguno de ustedes no haya leído los libros o visto las películas, pero hay siete muertes muy importantes. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, realmente disfruté un montón ha sido este libro. Más allá de que me cagué de calor con la camisa, cuando hablo de Harry Potter en el canal o en mi vida me pone muy contento, me pone muy feliz y que yo que sé, ustedes me digan que leyeron los libros o vieron las películas gracias a mí, eso es increíble. No se olviden de dejarme dos comentarios, en uno díganme en qué casa de Howard tendría que estar yo y en otro díganme qué teorías podría contar en otros videos. Y acuérdense que si quieren una segunda parte con todas las teorías que me quedaron fuera de este video de Harry Potter, este video tiene que llegar a 70 mil me gustas. En este preciso momento están apareciendo todas mis redes sociales para que podamos tener mucho más en contacto, ahí hablo todo el tiempo de Harry Potter, muchísimo, así que me pueden ir a seguir por todas estas redes sociales. Si es la primera vez que ves uno de mis videos o por alguna extraña razón todavía no te suscribiste al canal, hay ahí abajo un botoncito rojito que dice suscribirse, le das click, te suscribís, acordate de activar la campanita también así te llegan notificaciones cuando hago directos o cuando subo video. Un saludo grande para arroba KevyoLife, otro saludo para arroba Flor16Cory y por último un saludo para arroba Arialu9. Ya saben cómo funciona esto, si quieren un saludo en el próximo video lo único que tienen que hacer es ir a mi perfil de Twitter y darle retweet y like al tweet que está fijado en mi perfil de Twitter que tiene el link del video. Y eso es todo, hasta el próximo video. Chau.